El Clásico de La Plata, después de 16 años, se vuelve a jugar en el Estadio de Estudiantes, en el 1, y llame a un pincha y a un tripero para que nos cuente cómo se vive el Clásico. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias primero que todo por aceptar la invitación de estar acá en el canal, dando una entrevista y comentando un poco de lo que se siente ahí por el Clásico y de experiencias que has vivido desde chico con gimnasio y tu equipo. Hola Tomás, bueno, acá estamos, nervioso, semana previa del Clásico, muy sustrida, se viene mañana. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Tomás, acá, contento, un poco nervioso. ¿Mucha ansiedad para el Clásico? Bastante. Bueno, gracias primero que todo por aceptar la invitación de estar acá charlando con nosotros, un poquito contando de lo que es el Clásico de La Plata y todas las curiosidades y todas las emociones que tienen ahí en esta semana. No, el gusto es todo mío, me encanta tu invitación, estoy contento. Bueno, perfecto. Bueno, ya vamos a arrancar entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿de dónde surge tu pasión por estudiantes? ¿Cómo fue que viene de tu familia, de tu viejo? Contame un poco de cómo es la historia. Sí, mira, yo soy hincha de estudiantes por mi viejo, que bueno, lo fue heredando, porque mi abuelo era hincha de estudiantes, es hincha de estudiantes, el abuelo era hincha de estudiantes, entonces es una cosa que, es una pasión que se fue heredando hasta el día de hoy, que sí, continúa, por suerte. ¿Cómo surge, o sea, tu pasión por gimnasia? ¿Viene de tu familia, de tu abuelo, de tus viejos, de tíos? ¿Cómo es, de dónde surgió eso de que vos sos hincha de gimnasia? ¿Es de chico ya, de chiquito, de la cuna? De chiquito me regalaron un body de gimnasia, la sábana, la mantita, y desde ese día me hicieron socio al minuto de que nací, pero nadie era fanático. A nadie le gustaba el fútbol, nadie iba a la cancha, nada. Y yo desde chiquito me acuerdo de la primera vez que fui y no fue al Busquets. Gimnasia jugaba en el estadio único, un partido contra Arsenal, que perdimos, 1-0, y desde ese día, no sé, fue como un amor a primera vista. Buenísimo. Y digamos, ¿cuál fue el momento, o el partido, o la época, viste, donde vos dijiste, no, yo me, como una decisión propia, no, mi sangre, soy de estudiante, soy fanático. ¿Cuál fue la situación que te fanatizó? Así que dijiste, no, esto es lo mío. Y dejó de ser por ahí la pasión de tu viejo, de tu abuelo, de la familia, y pasó a ser la tuya. Sí, mirá, yo en su principio no me gustaba mucho el fútbol, pero hubo un punto donde me empezó a gustar el fútbol, me empezó a encantar estudiantes, me empecé a sentir como una pasión, que fue más o menos ya ahí en 2016. Yo a paso límites, era una cosa que no solo me gustaba, me encantaba, era una pasión increíble. Y ahí yo creo que fue donde sentí un clip y cambió la cosa, de no gustarme el fútbol pasó a encantarme y a que me encante estudiantes, porque ya no era solo la pasión de mi viejo, era la pasión mía también, que vamos junto a la cancha, que vamos, y bueno. Sí, bueno, de esos momentos te quería preguntar, o sea, ¿cuál sería el momento más especial que vos como hincha viviste con gimnasia? El primer momento, así, que recuerdo, fue cuando nos hablamos de la condición contra Rafaela. Que fuimos afuera ya a Santa Fe, y ya estábamos prácticamente descendidos por el resultado, y teníamos que hacer tres goles en el bosque, teníamos que ganar por diferencia tres goles. Y pudimos ganar el partido en el final, en el descuento, y eso fue casi un milagro. Eso fue lo que ahora recuerdo, porque era muy chido. Eso es mi primer recuerdo. Y digamos que vos como hincha, ¿cuál es el momento más que te tocó vivir a vos? O sea, el más importante, digamos, la cosa de estudiantes de los que vos viviste, el momento principal, digamos. Sí, yo tengo recuerdos de más que nada, más que de campeonatos de partidos, porque yo tengo recuerdos de un estudiante 3, Adelio Tucumán 2, que estudiantes le cobraron un penal en el último minuto, que lo pateó Joachim Tanjung, que si no estoy mal. El penal lo patea, se atajan, lo ataja Luchetti, lo cobran que Luchetti se ha adelantado, lo patean nuevo y terminan gol, ese partido terminó 3-2 con ese gol en el último minuto. Ese partido me quedó muy enmarcado y uno contra Racing en el 2016, el estudiante gana 2-1 con un gol de Toledo sobre el final. Orión estaba, era arquero de Racing, Orión atajó todo, lo putié de arriba abajo de una manera impresionante y el gol fue un desabado terrible. Buenísimo. Y digamos que de la historia de estudiantes, ahora no de la tuya, sino de todo el club, ¿cuál es el momento que ustedes marcan como el ápice, lo más importante que pasó en la historia del club? Yo creo que lo más importante que pasó en la historia del club es el campeonato del mundo, el haberle ganado al Manchester, haberle ganado y haber empatado en su cancha, es impresionante, algo que pocos equipos pueden igualar, de hecho hay pocos campeones del mundo, creo que hay 30 y pico equipos de campeones del mundo, uno es el estudiante de la plata, y bueno, no es poco. Y de toda la historia del club, digamos, ¿cuál es el momento más emblemático, el que ustedes los hinchas recuerdan como el más importante del club? Y yo, por ejemplo, no estaba en el mundo, pero yo al hablar con hinchas más grandes, todos hablan de ese equipo de dribol, que le decíamos una cuenta de recuperación, aprovecho un momento que está pasando, un momento feo, aunque está mejorando, pero todos hablan de ese equipo de dribol, de los 90, que le ganaba todo, vos lo recordarás, en la boconera, el 6 a 0, a un equipazo de Boca, McAllister, Verón, era comandado por Vilar, pero todos hablan de ese equipo, Ignacia logra salir campeón de la Copa Centenario, lo cual, aunque a muchas veces parezca, es una copa oficial, que se cuenta, igual que, por ejemplo, la Copa es campeón hora, logra salir campeón, eliminando a Boca, River, le gana el Clásico Estudiante, a mí me hubiese encantado vivir esa época, era un equipazo, el Beto Márcico, el Bellizo, Navarro Montoya en el arco, la verdad que mi resultado, para mí esa fue la mejor época. Bueno, se da una cosa muy especial ahora, que vuelven al estadio de ustedes, después de 16 años, es el primer Clásico que se juega ahí de nuevo, y yo estaba mirando las curiosidades, que una cosa interesante fue que, hasta el último partido en 2005, el último Clásico que fue en la cancha de ustedes, primero, ¿cómo le llaman a ustedes a la cancha? ¿Le dicen estadio de 1 y 47? ¿O cómo es que lo llaman a ustedes? Y yo le digo 1, algunos le dicen 1 y 57, sí, yo le digo 1. La vieja piojera, como se dice, así que, sí, yo tenía ganas. La vieja piojera, ¿así le dicen? Sí, en el folclore acá platense, al estadio estudiante le dicen la piojera. La piojera. Ahora es una piojera moderna. Bueno, y el 1, el último partido que fue en el 2005, con el gol de Calderón, ganaron 1 a 0, y en ese momento estaban empatados los Clásicos. Era, si no me equivoco, 48-48 las victorias. Pero de allá para acá, estudiante sacó una distancia grande, y ha empezado, no perdió más, creo, o por lo menos de local no ha perdido, y ha ganado muchas veces, inclusive goleada y todo. Entonces, ¿qué genere eso? Aparte de que es la casa, ¿no? O sea, poder volver al 1 debe ser algo muy especial. Pena el tema del público, ¿no? Sí, una pena el tema del público. Sí, cuando volvimos fue una cosa espectacular, impresionante, la verdad. Yo no tengo recuerdo de estar ahí, porque yo era muy chico. Estuve ahí, pero era muy, pero muy chico. Entonces, no tengo recuerdo. Y estar ahí era muy impresionante, muy emotivo. Era, fue hermoso, la verdad, la inauguración, todo. La caminata, después del partido que entró ayer, ese estudiante fue, no sé, sabías que los hinchas fuimos caminando hasta el estadio, de estadio único hasta 1.57. Y la cantidad... Sí, bueno, por eso. Entonces, bueno, fue una cosa espectacular. Y no, lo de... Desde 2005, que estudiantes de gimnasia tienen una diferencia abismal. Pero yo creo que viene más por el lado de que... La vuelta de Verón marcó una época, porque la vuelta... A partir de la vuelta de Verón, estudiantes cambió no solo contra gimnasia, sino radicalmente. Porque, si vos te fijás, la mitad de estudiantes en toda su historia había jugado la Libertadores, si me equivoco, siete veces. Después, desde que volvió Verón hasta hoy por hoy en día, que Verón es presidente, estudiantes la jugó ocho veces más, o sea, la jugó quince. Entonces, es algo que vos decís, es un cambio importante lo que hizo Verón. Sí, como dijiste vos, después de ese partido, o sea, antes, era un clásico muy parejo. Se repartían los partidos, hubo goleadas por parte de gimnasia, por parte de estudiantes. Era un partido que no sabías cómo ibas a salir. ¿Ibas a la cancha? Yo no, porque obviamente yo soy 2003. pero por lo que me contaron ibas a la cancha y vos no sabías qué iba a pasar. Pero después de este clásico en uno, del último, antes de que miran abajo a la cancha, hubo una supremacía por estudiantes clarísima. Y yo creo que cualquier hincha del fútbol tiene que ser objetivo y a aceptar las cosas. Estudiantes nos ganó, creo que nos llegan como 16 partidos de ventaja. El último que ganamos fue en 2010, o sea, hace 11 años atrás. jugaba Verón, por ejemplo, atajaba Orión en estudiantes, en el bosque, 3 a 1. Y no hubo una supremacía que ganaban, agarraron una época muy mala de gimnasia, la verdad, es lo que yo te nombré al principio, una época con así un sobresalto, de mitad de tabla para abajo. Por ejemplo, el único es un estadio muy lindo que se armó, que se han jugado los dos durante todos estos años, pero a uno desde lejos, por lo menos, tiene la sensación que como que no termina de entrar en el corazón de los hinchas, ni de estudiantes ni de gimnasia porque han querido volver a sus canchas. Gimnasia ya hace tiempo que ha vuelto a jugar en su propio estadio, en el bosque y dejó el único un poco de lado. ¿Qué onda con el único? ¿No gusta o qué es lo que pasa? Mira, la historia es así. De parte de un platense como yo, el único sirvía en dos. En realidad, el único, la idea era que los dos equipos, por eso el nombre, a mí no me gusta llamarlo único porque no es el único estadio que hay, la idea era que ambos equipos, gimnasia y estudiantes, jueguen ahí. La misma idea que tenían en Rosario con Central y New. La idea era esa, estudiantes, no tenía problema en acceder, es más, jugó como 10 años más en esa cancha, sin problema alguno. Yo conozco muchas hinchas de estudiantes que le tomaron cariño, o sea, ganaron 7 a 0 al estadio congival, salieron campeones, fueron libertadores, es obvio que le tengan cariño a ese estadio, pero gimnasia nunca quiso salir del bosque, bajo ningún término. Es más, gimnasia tiene una persona allá arriba, casi como ídolo, se llama Néstor Basile, que fue uno de los impulsores a que gimnasia nunca se vaya al bosque, ni demuele a la cancha, nada. gimnasia siempre va a ser del local en el bosque, en partes gracias a él que puso la palabra y un 10 de diciembre, que ahora se protege el día del hincha de gimnasia, se hizo una movilización histórica en forma de protesta para que no nos saquen del bosque y jugar siempre en nuestra cancha. A ver, yo considero que es un tema más que nada un sueño, estudiante siempre siempre tuvo el sueño de volver a su casa, por ahí cuando ya en ese momento ya ya cuando uno se le había encantado el estadio único, por ahí ya era como a pesar de que estudiantes al principio les fue muy bien y al final también, en todo momento les fue muy bien el estadio único, estudiantes siempre quiso volver a su casa. A mí me agarró cosas cuando nos fuimos al único, si te soy sincero, era un lugar donde pasamos momentos muy lindos, estudiante salió campeón hay 7 a 0, finales de su americana, de libertadores, yo considero que me dio un poco de cosa, pero haber vuelto a casa significa significa mucho y yo considero que bueno, a pesar de que nos dejó momentos muy lindos, bueno, estudiantes a casa, jugó finales de libertadores, jugó, salió campeón más de acá que allá y la historia de estudiantes es acá, a pesar de que allá ganó mucho, es acá. Buenísimo, bueno, y para ir ya terminando un poco la charla, te quería preguntar que nos cuentes un poquito cómo se vive la rivalidad en la ciudad, o sea, de qué manera es, hay muchas puestas, muchas cargas, se pone picante, es divertido, cómo se vive. Sí, mirá, divertido no es, porque la mayor parte de las veces se pone muy picante, muchos casos de violencia, buceada, van y vienen, vas al centro y se escuchan, vos mismo puteás a otro, es algo que la semana previa es un infierno para los dos, es insoportable, mucha, mucha mufa, mucha mufa de parte de los dos, pero es algo lindo en parte. ¿Hay alguna mufa en especial que se hace? Sí, sí, en algún lugar hay algún tipo de cámaras, de cosas, yo por ejemplo soy muy cabulero y muy supersticioso, muy supersticioso, no te las puedo develar porque siento que se van a quemar, pero sí, hay muchas, el tema es que es un clásico muy vivido. Y mirá, no, por parte, hoy esta etapa es que los ingestiantes por ahí, por ahí cuando no hay clásico y cuando lo vemos bastante lejos sí cargada, ahora cuando desde que dijeron la fecha del clásico no, yo por mi parte creo que sea más respetuoso con los hinchas de gimnasia por un tema de que si nos ganan no me gustaría que nos carguen ni mucho menos y aún así considero que bueno, tampoco podrían cargarnos porque bueno, estar en 11 años sin ganarnos es un montón, pero no, yo considero que no, es una rivalidad el hincha de estudiantes quiere a morir que gane estudiantes y el hincha de gimnasia quiere a morir que gane gimnasia, no creo que ninguno no sé, creo que ninguno firma el empate y nada, vos lo ves estamos todo el tiempo por ahí yo tengo amigos y nos estamos todo el tiempo tirando mufas y nada. Buenísimo, una de las cosas que a mí siempre me gustó mucho del clásico de La Plata es como cada equipo tiene líneas y ídolos o sea, muy identificados, la identidad de los club está muy marcada, estudiante con Bilardo y bueno, y todos, los Verón y sube el día y todo eso ustedes con Grigol, con Troglio con, bueno, con el Diego que estuvo en el último momento y tienen, o sea, bien marcada. Entonces, contame un poco de cómo es esa filosofía o esa idea que tiene gimnasia, que viene de Grigol y que viene de lo que es gimnasia, cómo gimnasia ve el fútbol y lo vive, lo siente. es un clásico que es literalmente lo opuesto, desde los colores hasta la forma de pensar, la idea del fútbol, de cómo ve el fútbol. Vos mismo lo dijiste, por ejemplo, Bilardo y Grigol son fútbol totalmente distintos. Muy interesante de ver, la verdad, son dos técnicos de la hostia, o sea, de lo más grande del fútbol argentino a mi parecer, pero sí, sí, es algo literalmente opuesto. Un hincha de gimnasia y uno de estudiantes pueden sentarse ir horas y horas que se ponen a hablar de fútbol, pero sí, sí, es como dijiste vos, la gente le interesa tanto el clásico de la plata, porque es una rivalidad tan grande, con tantas diferencias, porque desde los colores hasta los jugadores, todo es muy distinto. Y estudiantes, por ejemplo, tiene ídolos más relacionados a lo futbolístico, Subelí, Azabela, José Gerón, Bilardo, pero gimnasio tiene ídolos que van más allá por la parte del corazón, del sentido de pertenencia, como puede ser que te dijo hoy Néstor Baxile, bueno, Grigol sí, en parte del fútbol, Pedrito Troglio, después también tenemos a René Pavaloro, que es un hincha de gimnasia muy conocido, la verdad, y últimamente tuvimos al Diego, que yo no sé si tomarlo como ídolo, aunque fue para mí lo más lindo que vi en gimnasia, que lo tatué, todo, o sea, fue el momento más feliz de mi vida en relación al club. Verón, o sea, uno piensa en estudiantes, piensa en la familia Verón, porque encima la bruja grande y la brujita son dos símbolos del club, y ¿cómo es la relación? O sea, ellos son intocables, son gente muy querida, o hay quienes lo critican por ser presidente y cosas que a veces no salen bien, ¿cómo es el tema? Y mirá, yo por mi parte, para mí son intocables, pero es una opinión mía, he visto gente que lo ha criticado, gente que bueno, se han criticado más que nada en la última campaña de estudiantes, porque estudiantes en la última campaña les fue una forma muy mala, rendimientos muy bajos, y sí, le saltaron mucho a Verón, algunas cuentas de Instagram también, y bueno, yo estoy más del lado de Verón, para mí ellos son intocables, y bueno, como te dije antes, él cambió el club, así que dentro de todo nos devolvió a estudiantes a su casa, salió campeón después de treinta y pico años, nos clasificó un montón de veces a copas internacionales, yo creo que no, por más que hayamos tenido una mala campaña, no tengo el derecho a decirle nada, si yo hablo de ídolos, para mí nombres que tienen que faltar son cuatro más que nada, te podría decir más, porque para mí hay cuatro que son los que sobresaltan, que son Verón, son Bilardo, son Subeldía, y son Alejandro Sabela, para mí son los que sobresaltan del resto, son los mayores ídolos de esto. Subeldía, el técnico de la época de las Libertadores, bueno, para ir terminando, te quiero preguntar de dos símbolos, ya hablamos de Verón, lo mencionaste Subeldía, y bueno, Sabela y Bilardo, Sabela hace poco que falleció, Bilardo ya está grande, se lo ve mal de salud, ¿cómo es un poco lo que transmite, la relación y el sentimiento que genera y la identidad que estudiante tiene con ellos? Y yo considero que con Bilardo, estudiantes, va a la guerra, no tengo duda que Bilardo va por encima de un montón de cosas, estudiantes, los hinchos estudiantes se movilizaron para echar un técnico por Bilardo, porque se encontró que ese técnico que había asumido, que estuvo Lucas Nardi, había publicado tweets antiguos, y siendo que Bilardo hace unos 3-4 años de eso, ¿no? Sí, por eso, y bueno, el hincha de estudiantes no le gustó para nada, entonces salió a defender a uno de sus ídolos, claramente. Y después con Sabela considero que era un tipo que también, estudiantes iba a la guerra con Sabela, estudiantes lo bancó siempre, cuando fue mundial 2014 por ahí algunos lo criticaban, pero el hincha de estudiantes siempre lo quiso Sabela y lo bancó. No, nunca, para mí es un tipo que hoy en su momento se dijo, es antigrieta, no, es difícil no creerlo, cuando falleció hubo hincha de gimnasia que fueron a despedirlo y para mí es un tipo que hizo las cosas muy bien y nunca boqueó, siempre fue muy respetuoso y considero que fue una gran persona aparte jugador de fútbol y director técnico. igual a Verón en parte también no lo quiero pero respeto porque la verdad levantó estudiantes a un nivel impresionante que pasó de jugar en el estadio municipal a bueno tener el estadio este nuevo y como jugador lo mismo pero si yo si me decís paso uno de la vereda de enfrente a nosotros yo lo hijo Alejandro Sabela un tipo muy respetuoso que yo recuerde nunca nos guardió viste como se tiene en cuenta un técnico de la puta madre lo que hizo con la selección yo también le tengo mucho cariño creo que en ese lado hay que dejar la camiseta la camiseta de lado así que sí si yo tendría que decir que dos que no puedo ni ver Bilardo y Verón y uno que me traigo para la vereda nuestra es Alejandro Sabela que acá descansa de él bueno Álvaro te mando un gran abrazo te deseo suerte por el partido de mañana y te agradezco inmensamente por haber aceptado tener esta charla contando cosas interesantes y divertidas sobre el clásico de ustedes y bueno que lo vivan de la mejor manera posible no bueno gracias a vos por el espacio un placer estar acá y bueno gracias pero me tranquilizas un poquito vamos a ver si hoy a la noche pego un ojo y que sea un partido lindo lindo para los dos y esperemos cortar la racha bueno Mati te mando un abrazo te agradezco inmensamente por esta charla por poder compartir un poco de tu pasión ahí por estudiantes y de todo lo que has vivido en estos años con el club con tu familia así que bueno esperemos que tengan buena suerte ustedes y gracias por compartir este momento y contarnos estas cosas no gracias a vos por haberme invitado chau ¡Suscríbete!